El vencido fui yo, que solo se enamoró, que la apostó todo y al final perdió, porque no me amaste. Quizá la verdad leiga tu cuento, pero en el intento me por fin veo. Si te quieras como un amigo, es por él en retiro a mi corazón. Las segundas partes nunca han sido buenas, yo soy quien sueña al final de esta novela. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que la apostó todo y al final perdió. Las segundas partes nunca han sido buenas, yo soy quien muera al final de la novela. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que la apostó todo y al final perdió, porque no me amaste. Las segundas partes nunca han sido buenas, yo soy quien sueña al final perdió. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró. El en tu vida fui yo, que la apostó todo y al final perdió. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró. El en tu vida fui yo, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró, que solo se enamoró. Gracias.